El desalojo es una palabra común con la que vive David desde que empezó la pandemia y es su principal miedo. Alguien estaban desalojando. No sé hasta cuándo vaya a aguantar o probablemente ya la próxima semana tome de decisión de salir a buscar algún empleo. David es artesano y en los últimos años ha manejado un pequeño negocio propio de la venta de zapatos, cinturones y bolsos. Desde marzo tuvo que cerrar, recoger sus mercancías e irse para la casa por la pandemia del COVID-19. Decidió hacer la cuarentena para proteger a su hija de 14 años. Ahora debe la renta de mayo y no tiene dinero. ¿Qué es lo que me va a decir la oficina? ¿De repente me va a llamar o mandar un correo? No sé. ¿Qué va a suceder? Eso toca hasta que yo ya no, yo de final o termine probablemente el mes de mayo si es que me van a venir a desalojar, no sé. Haciendo un llamado a los gobernadores, organizaciones pro-inmigrantes piden que se ofrezcan respuestas y recursos para aquellos que no pueden pagar la renta y así aliviar las preocupaciones de los inquilinos que se preocupan que si al terminar la pandemia tendrán que pagar meses acumulados de renta. Cuando se declaró emergencia nacional, el presidente Donald Trump anunció el bloqueo de desalojos y pagos de renta. Sin embargo, las amenazas a las familias que no quieren problemas con la ley son constantes, indica Thais Carrero, de la organización Casa en Pensilvania. Debido a la situación migratoria de muchas de las familias que sirve casa, algunos arrendadores simplemente no tienen ninguna consideración y andan intimidando y amenazando a muchas de nuestras familias con que van a ir al tribunal. Según el Centro de Investigación Pew, los hispanos están entre el grupo poblacional más afectado económicamente por esta pandemia. Según el estudio, aproximadamente seis de cada diez adultos hispanos dicen que ellos o alguien en su hogar ha perdido un trabajo o está objeto de un recorte salarial debido al brote de coronavirus. Cristina Queicedo Smith, Vod de América, Washington. Ha pasado por aquí, entonces me llamaron a que yo viniera a ayudar a la persona.